Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más. Yo soy Lizzie y espero que estéis muy, muy bien. Sí, hoy es el día en el que Lizzie se va a peinar por fin. Llevo todo el verano que ni me he peinado. Y es que el vídeo de hoy, bueno, el producto que vamos a probar hoy no requiere ni presentación. Igual que yo, pero a día de hoy sigo diciendo, hola, soy Lizzie. Como si no lo supieras ya, tengo que cambiar dentro. Sí, fijaos aquí. Esto de aquí, TikTok, tiene tantas cosas y me hace gastar tanto dinero Espero que mis ojos están a punto de estallar. Pero fijaos, pelo waterproof. Sí, sí, como cuando te compras un rimel waterproof, que el agua no hace que se te corra, pues lo mismo, pero en el pelo. Este producto de aquí lo vamos a probar. Lo tengo aquí y me ha costado una pasta, así que espero que funcione. Hace que tu pelo sea waterproof, que el agua, la humedad, resbale. Vamos a ver qué esconde este producto y la magia negra en él. Así que siéntate que empezamos. Dentro vídeo. Aquí habíamos probado de todo. Cosas para hacer ondas, cosas para alisar, cosas para hacer ondas, 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 ondas. Nos encanta. Pero hasta ahora nunca había encontrado un producto que prometiese que iba a dejar tu pelo waterproof. Literalmente. Que las gotas del agua resbalan, o sea, lo estáis viendo aquí, ¿no? O aquí. Ya no lo sé. Perfecto para los días de humedad. Perfecto para aquellas zonas en las que vives cerca del mar. Oye, el agua, sales de casa y esto. ¿Qué ha pasado acá? No. ¿Qué ha pasado aquí? No sé si os ha pasado alguna vez. Alisarte el pelo y es salir de casa y aquello parece una leonera. No sé. No sé cuántas veces me habrá pasado. Si eres una de esas personas y estás buscando un producto que repele la humedad y el agua, esto de aquí promete que así es. Yo no lo sé. Ellos lo dicen. Y hay diferentes vídeos que lo corroboran. Pero como siempre, yo no me fío de las cosas que TikTok nos vende hasta que lo pruebo yo misma. Y si estás aquí, probablemente te suceda lo mismo. Yo lo compro. Sí. Y así no tienes que comprarlo hasta que veas si me funciona o no. Aquí somos así, oye. Nos gusta ser generosos y compartir. Pues bien, el producto en sí se llama Wow Color Wow Dream Quad. Es un producto un poquito caro. Yo lo he comprado en Amazon. Sé que se puede comprar en otros sitios. Pero oye, lo vi y dije, lo quiero, lo compro para mí. Y en Amazon me costó la friolera de creo que unos 30 euros. No me acuerdo. Es una pasta. Os lo voy a dejar por aquí. Pero quizás si rebuscáis un poquito más lo podéis encontrar más barato. O no. No estoy segura. A mí me llegó un día para otro. Entonces, pues bueno, oye. Me vale la impaciencia. Me cuesta muy cara la impaciencia. Yo lo reconozco. Hay muchos productos, ¿vale? No os equivoquéis. Es este de aquí. Porque aquí la Lizzy es un poco tonta. Y la impaciencia también hace que le pase cosas como esta. Que se compre el producto que no es. Lo vi y dije, ah, lo encontré. Y más barato. Tonta de mí. Claro, más barato que lo que decía el chico que le costó. Y resulta que es que no es el mismo producto. Pero es también muy interesante. Este de aquí es Speed Dry. Al parecer es un producto sin alcohol que dramáticamente reduce el tiempo de secado. Es decir, te lo pones en un spray y hace que tu pelo se seque un 30% más rápido. Ya sea con secador o al natural. 30% es bastante. De hecho, os dejo un vídeo por aquí. No era la idea probarlo hoy. Pero si queréis también lo podemos probar. Ya que me gasté el dinero. No tanto. Me costó esto. Pero, en fin. Pero lo que más me llamó la atención es esto de aquí. Es un spray que crea una película sobre el pelo. Obviamente con siliconas. ¿Vale? No nos vamos a confundir. Esto está lleno de siliconas. Pero lo que hace es repeler totalmente la humedad. Es muy caro. Y tienes que saturar mucho el pelo. Pero al parecer dice que dura hasta 3 o 4 lavados. Es decir, tú te lo pones. E incluso 4 lavados después el efecto aún dura. Así que en realidad hunde un poco más de lo que parece el producto. Dice, finalmente el galardonado. Producto. No os dice eso. Pero da igual. Dice una palabra muy raro. Dice que previene que tu pelo se transforme en un enmarañado. En un desastre. Incluso con grandes cantidades de humedad. Se activa por calor. Dura mucho tiempo. Incluso hasta 3 o 4 shampoos. Como os dije. Hay que aplicar este hecho en todo el pelo. Activarlo con el calor. Ya sea con el secado o con la plancha. Y listo. Así que esto es perfecto para mí. Este es mi pelo al natural. No me he hecho nada. Casi ni peinármelo, imagínate. Yo me lo dejo así. Me lo dejo con estas onditas. Poco a lo loco. Pero oye. El pelo necesita respirar. Así que lo que voy a hacer es lavarme el pelo. Aplicarme esto. Secármelo. Y ver si realmente funciona. Si se nota la diferencia. Y si además dura durante el día. A través del día. Si estás interesado en saber si realmente TikTok nos tima de nuevo. Si este producto funciona. O si es una pérdida de dinero. Pues vamos a verlo. Me voy a la ducha. Ya de ya. Ok. Me he lavado el pelo. Me veréis en mi maquillaje. Un poco así como corrido. Porque pues no he podido evitarlo. Pero no pasa nada. Tengo el pelo seco. O sea. Tengo el pelo mojado. Y me lo he secado. En plan. Quitado la humedad con una toalla. Que es como hay que hacerlo. Entonces. Si seguimos los pasos de aquí. Lo que hay que hacer es. Quitar toda. 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 Toda la humedad. Que no quede nada. Y ahora puedes ponerte cualquier producto que sea mojado. La cuestión es que este producto. Este. Sea el último que te pongas. Es decir. Si quieres ponerte un serum y todo eso. Lo puedes poner ahora. Que yo de hecho ya me he puesto una mascarilla. Pero este tiene que ser el último. Porque es el que sella el pelo. Eso es lo que dicen aquí. Así que. Tengo bastante de probar este. Pero igual pues para otro vídeo ¿no? Porque este es un producto que seca el 30% más rápido el pelo. Entonces. Yo. Igual. Lo que podemos hacer es. Separar el pelo por la mitad. Poner ese. Por un lado. Y el otro para ver la diferencia. Ah. Y este lo ponemos por todo el pelo. O mitad y mitad. Mitad y mitad. Para ver. El otro de uno. Y el otro de uno. Así que. Para ver si funciona. Lo que vamos a hacer es. Aplicarlo como en la mitad del pelo. ¿Vale? En esta mitad. Por ejemplo. La que tú quieras. Y en la otra. Aplicaremos este. Que es el de un secado rápido. Para ver si realmente se seca más rápido. Sí. Y ahora que ya tenemos en este lado. Este producto de secado rápido. Poner el otro. Aquí. El que nos interesa. Así que como veis. Hay que saturar bien. Desde la raíz. A la punta. Parezco una momia. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora. Es empezar a secarme el pelo. Voy a empezar a secarme esta parte de aquí. Calcularé el tiempo. Y luego lo compararemos con el otro lado. A ver si reduce el tiempo. Y luego ya veremos. Digamos. ¿Qué tal queda? Si luego queda brillante. Porque al parecer queda súper brillante. Como una capa ahí que deslumbra. Pero bueno. En primer lugar. Vamos a secar este lado. Voy a empezar con el temporizador. ¿Vale? Progómetro. Ok. Aproximadamente. 7 minutos 50. Más o menos. Casi 8. Vamos a quitar unos segundos. Porque a veces ponía la cámara. Paraba. Entonces pongamos. 7 minutos y medio. ¿Vale? Más o menos. Es lo que he tardado. Tranquilamente. En alisarme esta parte de aquí. Y además me he alisado con el cepillo. Está bastante seca. No me ha costado moldeármelo. Creo que el producto además de secar. También ayuda al peinado. O al menos es la impresión que me ha dado. Igual me estoy equivocando. No lo sé. No sé si me ha quedado un trozo aquí un poco mojado. Pero en general. Está casi todo seco. Si aquí tengo un mechón un poco mojado. Pero en general. Bien. Ya lo podéis ver. Ahora voy a empezar a secarme el otro lado. También voy a contabilizarlo. Y a ver si se tarda más. Menos. Y además se nota que queda diferente el pelo. Y todo ese rollo. ¿Vale? Así que. Dando un segundito que me ato esto. Voy a sujetarme este trozo. Como veis se ha quedado bastante bien liso. Y eso que no he pasado ni plancha ni nada. Vamos a ver aquí. Qué tal el tiempo de secado. Y cómo queda. Sobre todo. Entonces. Acordaos. Siete minutos y medio. Vuelvo a empezar lo de cero. Reiniciar. Y le damos. Uf. ¿Vale? Ok. Ya estamos de los dos lados. Qué calor. Déjame que respire un segundito. Ok. Uf. Vale. Ahora este lado. Obviamente como he puesto la pinza. Pues ahora he deformado. Pues tampoco he deformado tanto. Ok. Quiero que veáis la diferencia. Este es el lado en el que me puse solamente el spray que se quedó rápido. En este lado el que me puse el wow el que es el dream pod. El que es tan famoso porque es una película protectora. Me noto ese lado de aquí muchísimo más suave. Vamos a empezar por las diferencias. Obviamente este lado de aquí se ha secado un poco más rápido. Yo no diría que un 30%. También es cierto que igual se tiene que comparar sin nada en el pelo. A lo mejor este producto ya en sí puede que acelere el proceso. Así que la diferencia en ambos lados no se nota tanto. Quizás si en un lado pusiera solo esto y en otro nada podría notar ese 30% más. Pero sí que es verdad que he notado como un minuto y medio aproximadamente de diferencia. Más o menos. Lo que sí que es cierto es que los dos se han alisado bastante fácilmente. Ya veis que no he utilizado plancha. Solamente el cepillo este. Ni siquiera un cepillo redondo. Y lo que sí que noto es que este tiene... Este de aquí está mucho más suave. En el lado que he utilizado esto. El producto Perel Agua. Está muchísimo más suave. Pero muchísimo más suave. Y tiene como más volumen. No lo sé. No sé. No sé si me lo notáis. Tiene como mucho más volumen. Y este de aquí pues está como que tiene menos volumen. Y no está tan suave. En fin. Vamos a hacer la prueba de oro. Que es poner agua en este lado. A ver si realmente no lo tengo. Estamos todos deseando ver si eso de ponerse la gota es real o no. ¿Verdad? No tengo un gotero. Lo siento mucho. No voy a poder usar un gotero porque pues no lo tengo. Así que es lo que hay. Da igual. No pasa nada. Vamos a ver si realmente... Con un poquito de agua lo ponemos con las manos y más que suficiente. Este es el momento que todos esperábamos, chicos. ¿Repele o no repele el agua? Aquí tengo un poquito de agua y lo voy a ir echando con las manos. Aquí os pongo otra vez el vídeo para que veáis cómo le pasaba a ella. Literalmente el agua caía. Vamos a ver. Ok. Vamos allá. Oh. ¿Veis ahí la gota? ¿Veis ahí? Ahí, 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 ahí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Sale o no sale? ¡Ostras! 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 ¿Habéis visto cómo se ha caído? Literalmente ha resbalado. Literalmente ha resbalado. Oh, Dios mío. Ok, otra vez. ¿Veis la gota? ¿La veis? ¿La veis? ¿La podéis seguir? ¿La seguís, no? Dios mío. ¡Que de verdad! ¡Que de verdad! Mirad, mirad, mirad. Se resbalan y se caen. A ver aquí. ¡Ostras! ¿Lo veis, no? Mirad, mirad, mirad. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que funciona! Hace una capa protectora totalmente. Sacudo. El pelo está seco. Como si no hubiese caído nada. Literalmente seco. Obviamente, si te duras un cubo de agua, pues no sé. Pero gotas, en plan, si llueve. No sé, vamos a ver un poco más. Es que esto muera demasiado. Mirad, 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 mirad. Desde más lejos, ¿vale? ¡Mirad las gotas! ¡Que se caen! ¡Que están en mi pantalón, pero no están en mi pelo! Literal. Está seco totalmente. ¿Habéis visto cómo va corriendo por aquí? Hasta que se acaban cayendo. Literalmente es waterproof. Ha hecho mi pelo waterproof. Es como en el vídeo. Es exactamente como en el vídeo. Estoy flipando. Vale, hoy es perfecto porque además hoy ha llovido. O sea, hay bastante humedad en el ambiente. Voy a dejármelo horas. Voy a dormir con ello. Y lo bueno es que mañana podremos ver la diferencia entre este lado y este lado. Este lado tiene el producto y este lado no tiene el producto. Aquí veremos qué tal la humedad. Cómo ha funcionado. Así que mañana os enseñaré el resultado final. Pero de momento tengo que decir que estoy bastante sorprendida. Porque sí que parece que haga tu pelo waterproof. Obviamente esto debe tener un montón de siliconas. Sí, aquí me noto un poquito mojado. Fijaos. No, no os voy a engañar. Aquí sí que se me ha mojado un poco. Pero bueno, perfecto. Así podemos ver cómo actúa frente a la humedad. O sea, waterproof 100% no es. ¿Vale? Ya lo estamos viendo. Un poquitito aquí está mojado. Vamos a ver qué tal. Ante lo que es la humedad del ambiente. Que al fin y al cabo es lo que a mí más me preocupa. En plan salida a la calle y se ha llovido. Que no se te ponga así. Así que vamos a poner a prueba estos dos lados. Mañana en unas horas os enseño qué tal. Y vemos el resultado final. Se me ha ocurrido que voy a hacer también la prueba del agua. Hoy es el día siguiente. Para ver si sigue estando como waterproof. Pero como ayer. En este lado, ¿vale? Dejando ver un segundito. A ver, una sombra. Mejor de este lado. No consigo verlo. ¿Habéis visto cómo ha caído? Sí, está seco. Sí que hay como ayer. Si tiras uno o dos gotas sigue estando waterproof todavía. Obviamente si insistes mucho tirando agua. Pues la capa esa protectora no es invencible. Pero sí, la verdad. Sí que se ha repelido el agua. No sé si es así. Repelé el agua. Se ha ido. Se ha resbalado, por así decirlo. Y realmente ha dado tu ojo y está seco. Así que supongo que el efecto sí que sigue durando a lo largo de las horas. Así que, bien. Os hago una toma. Hoy es el día siguiente. Me desperté hace un bastante rato. Me arreglé y todo eso. Lo que he hecho ha sido peinarme para que podáis ver cómo está el pelo. Quiero que lo veáis. Este es el lado en el que me puse el producto, como sabéis. Y la verdad es que está bastante bien. Quiero decir, ni siquiera me he peinado. No veo que tenga... ¿Ve? Está bastante bien. Obviamente por debajo están un poquito enredados. Me suele pasar siempre por esta parte de aquí. Pero, muy bien. Y aquí probablemente porque habré dormido chafándome el pelo. Este es el otro lado. Este no está tan bien. Como veis, me ha hecho un... A mí me habré chafado. Esto es lo normal. Normalmente me despierto así. No así. Quiero que veáis la diferencia. Ya lo podéis ver, incluso en la raíz. De hecho, aquí tiene bastante más... Bueno, el pelo más encrespado. No está tampoco mal, mal. O sea, realmente el producto también es bueno, el spray. Pero bueno, quiero que veáis que no hay tan... No hay color en cuanto al frizz. Este de aquí. El producto, el spray Dream Core, realmente hace su función. Y se puede ver incluso el día siguiente. Que veis lo liso que está. Está muy flexible. Pero a la vez no tiene nada de encrespamiento. O sea, está súper, súper bien. Y estoy segura que ahora cuando me peine, pues aún mucho mejor va a estar. Pero quería que lo viéseis en plan al natural. Nada más levantarme. Fijaos. Fijaos, es que realmente está muy, muy bien. E incluso la raíz también está bastante bien, a pesar de que he sudado. Porque obviamente al dormir, pues siempre sudas y esas cosas. Así que tengo que decir que obviamente no es tan espectacular, al menos no en mi pelo, como lo que se vio en el vídeo. También porque mi pelo es rubio, no es oscuro. Entonces no puedes ver también cómo brilla y todo eso. Pero lo que es la función la hace bastante bien. Lo que no sé si realmente va a durar los tres o cuatro lavados que aquí promete. Porque obviamente tienes que utilizar bastante producto, saturar bien el pelo y con el precio que tiene, si dura al menos dos o tres lavados, entonces sí que sale a cuenta. Pero si no, sale un poco caro. Eso ahora mismo no os lo enseñaré, pero os voy a ir haciendo actualizaciones si queréis por aquí abajo. Miren a que me vaya lavando la cabeza dentro de dos o tres días. Yo sigo viendo que aún hay el efecto en el pelo o no. Así que si os interesa, pues venid de dentro de unos días que iréis viendo las actualizaciones. Y así un poco mejor, como os dije, aquí esto es normal, se me ha chafado. No promete alisar el pelo, ¿vale? O sea, lo que promete es quitar el frizz. Y eso, la humedad y todo, lo ha cumplido súper, súper bien. Y este lado, pues como veis, no tanto. Sí que tiene más humedad. Así que el producto no está nada mal. Lo voy a seguir usando y también supongo que tendré más impresiones a lo largo de los días. Por lo pronto me despido aquí. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. El producto que os vayáis pasado bien, dejadme aquí vuestros comentarios sobre si lo habéis probado o no. O si lo probaríais. Ya sabéis que aquí probamos un montón de productos extraños. Así que no te vayas sin suscribirte para no perdértelos. Yo me despido y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Adiós.